¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en otro video más. Les comentamos que el día de ayer tuvimos la posibilidad de compartir dentro de lo que son las instalaciones de Vivo Smartphones una masterclass donde pudimos estudiar en profundidad cada uno de los modelos de gama media que pertenecen a la serie V de este importante fabricante y pudimos conocer en detalle qué hace especial a cada uno de los modelos que están en la actualidad en venta en nuestro país. Pero además de aquello queremos compartirles esta grata entrevista para que ustedes también pudieran conocer un poco más en detalle y en profundidad cuál es la labor que tiene Vivo Smartphones dentro de nuestro territorio nacional. Así que los dejamos con esta entrevista y esperamos que la disfruten así como lo hicimos nosotros. Hola amigos ¿Qué tal? Bienvenidos a Miselabros. El día de hoy nos encontramos aquí con nuestro amigo Felipe Barra aquí de Vivo que nos va a responder unas preguntas que tenemos para ampliar cierto el conocimiento de la marca en lo que es nuestra comunidad. Gracias Felipe por acceder a esta entrevista. No, gracias a ustedes por la oportunidad también de presentar la marca y como siempre decimos en el área de entrenamiento va a agilizar también un poquito sobre qué somos, dónde vamos y cuál es el concepto que trabajamos como marca también. Marca. Bien, vamos a comenzar. Quisiéramos saber cómo describirían la identidad única de Vivo con respecto a la competencia. Wow. Vivo tiene una forma de pensar sobre la tecnología que es muy interesante, que de hecho lo vimos hoy día en el video al final del día. de que nosotros no vemos solamente que estás utilizando un teléfono, una cámara o quieres a lo mejor tomar el mismo, ¿cachai? No sé, tomar una fotografía, ah, estoy haciendo ser completo, poner la luz de aura, ¿cachai? y tomarla así, sino que en realidad todo este proceso que nosotros lo vemos de una manera técnica, Vivo lo que quiere hacer es tomar esto y que el cliente lo haga de manera intuitiva y sea fácil para ver. es acercar la tecnología al cliente para que deje a lo mejor de tener que estar pensando constantemente cómo hacerlo y simplemente logre el resultado que él desea. Claro, o sea, una mejor experiencia de... Experiencia, resultado, que al final del día... Porque para que seamos honestos, el teléfono hoy día es la extensión de uno. Exacto, sí, es verdad. Es tu agenda, tu teléfono, tu cámara, tu consola videojuego... Tu recordatorio... Tu calendario, todo, entonces, en la medida en que tú haces que sea más fácil y más intuitivo y orgánico el uso del producto, obviamente, el cliente lo va a valorar mucho, aparte del tiempo. Además, menos tiempo, mucho mejor. ¿Cuáles crees tú que son los valores fundamentales que guían a Vivo a plasmarse mejor dentro de lo que es su clientela? Ahora, justamente esto de acercar la tecnología, el valor de entregarle herramientas de una manera simple, sin tanto complejo, sin tanta vuelta al final del día, sin tanta configuración. No sé, a ver... Una situación cotidiana, estáis con tu perro, tengo mi perro yo en mi departamento, mi perro está haciendo una gracia y lo quiero grabar, lo único que yo quiero es tomar el teléfono, abrir la cámara, grabar y que el resultado quede bueno. Y a lo mejor después compartirlo en las redes sociales, ¿cachai? Entonces, mientras ese proceso sea mucho más orgánico como valor de acercar la tecnología al cliente, de poner la tecnología también a un precio justo para el cliente... Sí, eso también es relevante. Exacto, una buena tecnología, una buena configuración, pero que todos puedan tener acceso a él también. Obviamente dentro de cada categoría, con cada producto que tenemos nosotros. Claro, porque la situación a nivel país no es de las mejores y muchas personas a lo mejor quieren acceder a esta clase de tecnología y los precios en estos momentos que ustedes están ofreciendo igual son bastante asequibles. Exacto, y ahí tú tienes, por ejemplo, el catálogo completo nuestro. Tú tienes, por ejemplo, un i17s, que es un teléfono que viene con 8 GB de RAM total, un procesador muy bueno, como es el G85, que trabaja en este caso Helio, de Dimensity. Tienes una buena memoria ROM de almacenamiento, 128, que puede llevar hasta un tera, una cámara principal de 50 megapíxeles en un teléfono de gama de entrada. ¿Cachai? Un teléfono que debe estar bordeando... 250, más o menos, 150 mil pesos por acá. ¿Cachai? Es un precio razonable. Que es razonable para una persona que quiere tener su primer teléfono, que a lo mejor quiere tener su primer approach o a lo mejor una persona que requiere lo justo necesario. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta, y en mi caso lo he visto porque también voy a tiendas, también vendo, me gusta hacer eso, que tú al final del día ves como el cliente esto lo percibe de una manera mucho mejor, mucho más cercana. Entonces, cuando tú abrís la cámara de un teléfono dentro de su rango de valor, le decís, mire, ahí está el resultado, toma usted la fotografía, y el cliente dice, esto es lo que va, o sea, realmente me lo digo. ¿Cachai? Y de ahí en adelante, con el resto de los dispositivos, vas aumentando la tecnología y obviamente es mucho mejor. Y36, un teléfono con muy buena configuración, que se vino a posicionar dentro de un segmento gamer, con buena configuración, y que te digo, o sea, en Navidad los niños veían en este caso el teléfono, veían la configuración que tenía, al precio se le llevaban al tiro. Se le llevaban al tiro. ¿Cachai? Entonces, bien por eso ahora. ¿Hacia dónde apunta Vivo en términos de innovación y desarrollo tecnológico acá en Chile? Acá en Chile. A ver, como tú has visto, dentro de la serie I lo que estamos buscando es un equilibrio entre el desempeño y el valor para que sea exequible a toda la gente. Hablamos recién del i17, el i27, 5G, 4G, también el i36 con un teléfono, que incluso lo tuvimos a prueba dentro del Expo Game el año pasado, que tuvo más de 2.600 partidas continuas de PUBG, Free Fire y Call of Duty. El teléfono anduvo pero perfecto. Como también después tienes la serie B, que es una serie que está orientada no solamente a la potencia en productividad, sino que también algo que para nosotros, con el tiempo, para los clientes, los que somos usuarios de IP, tiene una relevancia que también es importante, que es poder almacenar tus recuerdos, tus momentos, para posteriormente visualizarlos, nuevamente compartirlo, que es la fotografía. Entonces, bajo esa mirada, Vivo lo que está haciendo es incorporar elementos en cada categoría de producto que tiene para que según la necesidad del cliente lo puedas desarrollar de buena manera. Si vamos más allá, hace poco introdujimos los TWS-3E, que son los audífonos que hemos traído, que por ejemplo es un audífono que está en un rango de precio bastante asequible, muy asequible para ser inalámbrico, para que tenga certificación IP54, e incluso si a nosotros que nos gusta jugar, que tenga un retraso de 88 milésimas de segundo, o sea, es fantástico para poder tener ese tiempo real de sonido. O sea, el teléfono tú lo conectas y se te perdió, en este caso el audífono, buscar y tú, 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 tú solo lo podías encontrar en cualquier lugar. O sea, tecnologías que si tú ves nuestros productos que son más caros y de los tienes a la alcance de la mano. Y Vivo sigue esa línea, sigue esa línea de seguir incorporando productos que mejoren la experiencia del cliente, pero como hemos dicho, a un precio que corresponde. Oye, mira, dentro de lo que fue esta presentación vimos como una escala evolutiva de todos los modelos de la serie D, pero más o menos desde el B29 en adelante apareció lo que es el concepto de Ahora Light. Esta pregunta es un poco más específico. ¿Ustedes saben más o menos cómo nació esta idea y se fue concretada ese diseño, ese sueño, ahora es la realidad? ¿Más o menos ustedes saben esa historia? A ver, a ciencia cierta yo creo que es un poco difícil saberlo, porque tú sabes que son cosas que se mantienen muy herméticas. Muy herméticas, muy secretos. Pero sí podemos intuir, intuir lo que vimos hoy día al desarrollo de la serie B, intuir en cómo esta serie que mezcla el diseño con el desempeño y sobre todo la fotografía, y a través de su historia va incorporando nuevos elementos en fotografía, era como una evolución natural, orgánica. ¿En qué sentido? Lo hablábamos dentro de la Masterclass. Aparece en este caso Pandemia 2021, 2020, y lo primero que introdujimos nosotros fue este... Bueno, lo voy a tomar acá, disculpa si me muevo mucho, pero soy un poco inquieto. Tomamos todo acá el B21 e introdujimos justamente en este caso la doble luz selfie, el foco. Que esto en realidad viene a reemplazar un aro de luz que en ese tiempo estaba muy de moda, que la gente compraba, y esto en realidad donde tú estés te puedes tomar la mejor fotografía que tú quieras selfie o grabar, incluso utilizarlo en aplicaciones para hacer videollamada. Entonces, bajo este concepto, llegar a esto, hoy día que aparece justamente con el B29, y el primero que tiene la luz de aura incorporada, era un paso natural. Pero obviamente nosotros buscando y entendiendo cómo el cliente usa el producto, dijimos, en vez de la selfie, que podemos utilizar en este caso el brillo de la pantalla, ¿por qué no lo incorporamos para, a lo mejor, un elemento que es muy difícil de controlar, que es la luz de aura en la parte... o en la cámara principal? Claro. ¿Cachai? Perfecto, se incorporó. Pero si tú lo analizas de punto de vista de tecnología y fotografía, controlar la luz es súper complicado. Sí. Súper complicado. Es complicado. ¿Cachai? De hecho, si nos vamos un poquito más atrás, antiguamente estaban los fotómetros que eran manuales, que todos los que tuvimos fotografía en algún momento teníamos el jalacable, como le decíamos, que era el que iba con los fotómetros, iba midiendo, anotaba y posteriormente regulaba los flash, todo lo demás, ¿cachai? Y las luces para mantener este contexto de tonalidad de luz, para tomar una buena fotografía. Qué complicado, ¿cierto? Mira, hoy día con la luz de aura que tengo acá, se ajusta de manera automática, o incluso lo puedo ajustar, en este caso, la tonalidad que yo desee, para lograr, obviamente, el resultado final. Entonces, ya se incorpora esto. Ya, ojo, sin matar el flash, sino que son dos elementos distintos para que tú puedas manejarlo como tú desees, a tu voluntad. No nos quedamos ahí. Bien, V30 Lite. ¡Pum! Se mantiene nuevamente esta luz de aura, que nosotros ya hemos visto con anterioridad en el V29. También se ajusta de manera automática. Tiene un sistema que es mucho más inteligente para adaptar la tonalidad del color, que sea mucho más precisa. Bien, y también se puede ajustar. Y ya después, cuando aparece el V30, es como, ok, ¿qué más podemos agregar? ¿Cómo lo podemos hacer aún más fácil para el cliente? Bueno. Ah, este es una maqueta. Voy a sacar el mío que está acá. Cosas que pasan en el video. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando tú ya sacas la luz de aura, en este caso en el V30, primero que todo, la disposición completa, la superficie, el diseño que tiene, tiene un diseño totalmente distinto, que es muy atractivo, que aparte de eso, también genera un resultado muy práctico y también deseable. ¿Por qué? Porque la iluminación es mucho más pareja. Lo puedo ajustar automático o manual, pero aquí ya la inteligencia artificial que incorpora la cámara, que viene desde antes, ojo, con el V21 ya, con la belleza facial, los modos, ya está incorporada la inteligencia artificial, que acá nosotros también ahora lo ajustamos, ¿cachai? a la luz de aura, que ahora logra distinguir la distancia a la cual estoy para aumentar o reducir, en este caso, el brillo. O sea, no solamente me va a permitir poder tomar una buena fotografía con las tonalidades de luces que corresponde, sino que además ahora vas a ver cuando estoy cerca o estoy lejos para evitar reventar la fotografía. Entonces, al final del día, tú no estás teniendo simplemente una luz de acompañamiento. Una luz de acompañamiento. Literalmente tienes un asesor fotográfico con el V30. Claro, eso es lo que a nosotros con mi hermano nos cuestionábamos, porque claro, para ustedes a lo mejor fue un proceso evolutivo... Orgánico. Orgánico. Claro. Pero esto se le podría haber ocurrido a otras marcas, sin embargo, no lo hicieron. Y es un segmento que ustedes se dieron cuenta que nadie lo consideraba. Porque finalmente es importante el tema de la iluminación. Nosotros cuando grabamos la luz de fondo, la luz que te ilumina, que no te sature, que no sature la imagen. Entonces, era un concepto que estaba totalmente abandonado. Y finalmente muchas marcas se regulaban esto con las luces flash que tenían en la parte de atrás de LED. Nadie visualizó, oye, en que pudiéramos potenciar esto utilizando inteligencia artificial, regulando los colores, regulando la temperatura del color, la temperatura de la iluminación. Entonces, principalmente, eso es uno de los factores que nosotros consideramos en que destaca vivo. Yo también en los videos que ya les he hecho aquí de reseña y de unboxing, es la experiencia de usuario la que yo he tenido, la que a mí me ha agradado con la marca. Esto es un extra, es un plus que yo también destaco. Y yo digo, ¿por qué el resto de las marcas no pensaron en esto? Y dirían, esto yo asumo que es tecnología patentada, porque esto, a más de alguno, lo va a querer copiar. Pero, ¿sabes qué? En tecnología, cuando algo es bueno, sí, lo puedes patentar, pero cuando algo es bueno, ya es parte de la tecnología. Sí. Esto lo vamos a replicar en otros fabricantes también. Y ¿sabes dónde tú te puedes dar cuenta de eso? En una tecnología que nosotros creamos, que es justamente el lector de huella en pantalla. Que hoy día es el estándar de la tecnología y es parte de una categoría también. O la RAM extendida, que también es nuestra tecnología desarrollada, que ahora es parte del universo de la tecnología. Entonces, ¿cómo lo quiero mirar yo? Y aquí hablando un poquito como Master Trainer, amante de la tecnología. Tú delante me preguntaste ¿cuáles eran los valores de video? ¿Cómo iba a ser proyectada? Y mira qué interesante cómo se conecta con lo que estamos hablando ahora. Porque, justamente, cuando tú entiendes cómo la tecnología suma a las personas, va entregando ciertas características que antes eran impensadas. ¿Cachai? Como esto, como la luz de aura, como el lector de huella en pantalla, como la memoria RAM extendida, el 5G. Vimos también, como vivo en este caso, ha aportado grandes cambios dentro del 5G y sigue experimentando y buscando una nueva forma de comunicación. Nosotros tenemos la dicha de ser las personas que incorporamos la tecnología, pero también tenemos la gran alegría de que el mundo tecnológico use nuestra tecnología. Y ahí se cumple el valor que he trabajado en un comienzo. Vivo, su principal valor es que la tecnología llegue a la gente. Qué fantástico. Oye, Felipe, cuéntame una cosa. Sabemos que el mercado chileno igual es un poco complejo en términos de ventas. Aquí, a lo mejor, nosotros somos más tecnópatas, nos gusta esto, pero a nivel mundial, por ejemplo, no tenemos el mismo nivel de ventas de los chinos o de Europa. Sin embargo, ustedes, ¿cómo fidelizan a los clientes consumantes? ¿Cuál es una estrategia así de fidelización? Porque si no los conocieran, por ejemplo, o no han tenido la posibilidad de probar alguno de sus productos, ¿cómo cautivan a ustedes? ¿Cómo cautivan a los clientes? Claro. Es muy buena pregunta. Y al que ya tienen cautivo, ¿cómo lo retienen, por ejemplo, para...? Es muy buena pregunta. Y aquí me gustaría aparte ir diciendo que Chile, más que que sea un mercado complejo, es un mercado único. Porque, claro, uno puede decir, si tú comparas el nivel de venta con Chile, con México, con Brasil, claro, Chile es mucho más pequeño, pero también tiene que ver con un volumen de masa dentro de personas, dentro de cada país. Dentro de cada país. Las superficies que tienen son gigantes, que es lo mismo que pasa en Europa. Pero, sin embargo, Chile tiene una característica del mercado chileno que es muy particular, que es uno de los pocos mercados a nivel mundial, que es un mercado experimental. y muchas marcas vienen a probar a Chile justamente cómo funcionan los productos antes de, incluso, de poder desplegarse dentro de la región. O sea, sin ir más lejos, imagínate, nosotros hace tres años atrás, ya, pongámoslo un poco más, tampoco, tampoco, unos seis años atrás, siete años atrás, habían dos, tres marcas de teléfonos. Hoy día somos siete, aproximadamente. Veamos el mundo automotriz. Habían cuatro marcas fijas, ¿cierto o no? Sí. ¿Se o no Felipe? También se o no Felipe, igual que yo. Habían tres, cuatro marcas de automóviles, y hoy día, ¿cuántas encontramos? Es más, hay muchas. Compadre, levanta una piedra y aparece una marca nueva todo el día. Entonces, Chile tiene esa característica, si tú vas a Argentina, todavía se mantienen con los tradicionales, tú vas a Perú, lo mismo, dentro de la región, lo mismo. Entonces, no es que sea una complejidad, sino que para nosotros es una ventaja, porque justamente esta diversidad y esta flexibilidad que tiene el mercado chileno, nos permite a nosotros poder introducir productos como los que tú ves ahora. Es una ventaja. Y que el público chileno lo acepta, ¿cachai? referente a cómo nosotros fidelizamos o llamamos al cliente, lo atraemos a nuestra marca. Bueno, primero que todo hay que destacar la gran labor que hacen nuestros promotores de venta en cada punto de venta. Porque no es fácil entrar con una marca que muchas veces no se conoce o que es nueva en un mercado. Exacto. Entonces, el trabajo que hace nuestro equipo de venta es fantástico. literalmente evangelizan todos los días en tienda dando a conocer nuestras marcas. Así que de verdad, chiquillos, hacen un trabajo increíble. Segundo, como vivo, también nosotros nos preocupamos que la calidad de nuestros productos sean de alta calidad. Calidad de calidad. De alta gama. No, pero se entiende. Se refuerza el concepto. Se refuerza el concepto. Sí. Se sea de muy buena calidad que hoy día nos permite tener nosotros la tasa más baja del mercado, no solamente en Chile, sino que delante, el director lo dijo, la tasa de falla más baja dentro de la región. O sea, no es menor. 0,02%. 0,02% de todo lo vendido. O sea, es un producto que literalmente está hecho para funcionar de la mano del cliente. Y eso, ¿sabes lo que ha generado en los cuatro años que llevamos en Chile? Que partieramos tres años. Que ahora, este año cumplimos los cuatro. Este año cumplimos los cuatro. En noviembre cumplimos los cuatro años. Tres años en Chile, este año cumplimos los cuatro años en noviembre. De que partiésemos de hacer, que hoy día en la mañana hablábamos con los entrenadores nuestros que fueron los primeros promotores. Que él nos dijo, que también se llama Felipe, mira, lo vemos en Felipe. Tengo un complot de Felipe. Felipe Molina, saludo por a ti, gracias por el dato que nos diste. Los Felipe dominaremos el mundo. Él nos decía, que cuando partió, literalmente en un comienzo, era la venta por folleto. Imagínate. Él partió así, entregando folleto, vendiendo palabras, ¿cachai? Claro, porque estábamos recién partiendo, encima pandemia, todo lo demás, era un poquito complejo. Qué difícil el escenario. Partir el escenario, pero ojo, para eso estamos. Nos gustan los escenarios difíciles porque sabemos que somos capaces de resolver los temas. Entonces, hoy día, ver toda esta puesta en escena que hoy día tiene, imagínate, una línea completa de la serie B. Tienes, estamos la gran parte del retail, de los operadores telefónicos. Entonces, hoy día, cómo nosotros mantenemos al cliente entregando esta fidelización constante. ¿Y qué nos pasó en Navidad? Que, no sé, yo llevo dos años trabajando acá. El primer año que fui a tienda, dando a conocer la barca. El año pasado fui a tienda y ya llegaba la clienta que el año pasado me compró para comprar un teléfono para su hija. Entonces, es como ir retornando eso, ¿cachai? Y el cliente no ha aceptado y ha querido estar con nosotros justamente por todo lo que entregamos en la calidad del dispositivo. Así que por ese lado. Oye, qué buena noticia saber eso. Que el boca a boca ya se está entregando mucho, se está compartiendo mucho. Queremos spoilers. Queremos spoilers. Dos cosas, dos cosas de spoilers. ¿Ya? Saber si van a llegar gama alta acá al país, que eso lo vemos difícil porque hay otros fabricantes que no traen sus gama, sus topes de gama acá al país. ¿Ya? Y si van a abrir más líneas de productos como laptops, tablets, audífonos. Y si en el futuro llegarán a haber opciones, por ejemplo, de también contar con software, por ejemplo, aplicaciones de vivo, arquitectura en nube de vivo, por ejemplo, de que tú puedas respaldar tu fotografía en la nube, otros servicios, pero a nivel de software. ¿Qué crees tú para dónde va el futuro de la empresa? Te parece que partamos por lo que tenemos. Ya. Primero y que todo, hace poco, como te dije, ingresamos al mercado nuestros dispositivos, nuestros audífonos, no TWS 3G. Claro. Que esto ya era un plus, era un extra. Pruébenlo. Están muy buenos, de verdad. Yo llevo 20 años trabajando en esta tecnología. Trabajé un tiempo también en audio, vendiendo alta fidelidad al sonido. Y de verdad que están buenísimos. Tienen cosas que son, pero, aparte de esos audiófilos, me gustan. Y de ahora está muy bueno. Así que si lo pueden probar, pruébenlo y comprensiona. Así que ya está muy bueno. Ya tenemos eso. Tenemos los teléfonos. ¿Aplicaciones? Tenemos aplicaciones. EasyShare, iManager, que son parte del sistema que hoy día, claro, a lo mejor la gente no sabe que son nuestras porque vienen dentro del sistema, pero son aplicaciones que son exclusivas de vivo. O sea, hoy día tú tienes un sistema de gestión del sistema que se llama iManager, que no solamente te hace un escaneo de malware, virus, destruyendo, todo lo demás, sino que también dentro de tantas cosas que tiene, permite poder descender la temperatura de manera manual del teléfono. Que eso no es menor. No. Pup, lo aprietas, 60 segundos, vuelve a la temperatura del estado de vida. Y es parte del sistema, que es lo interesante. Por lo cual, trabajas de manera orgánica con el sistema. No es un elemento externo. Por eso no va a interrumpir las fluidas que tengas con el BIM. ¿Este? EasyShare. EasyShare es una de las pocas aplicaciones que bajo la filosofía que te comentaba, trabaja con todos los ecosistemas y sistemas operativos que hay en el mercado. Los más reconocidos, que son dos, ¿vale? ¿Bien? Para que no conozco, son dos hasta el momento. Pero son. ¿Bien? Y nosotros somos capaces de poder compartir, por ejemplo, con la otra compañía que tiene un lenguaje distinto al nuestro como sistema operativo, que lo puede descargar, lo puede instalar y rápidamente compartir información, documentos, videos, poder compartir fotografías. Es así. Porque aparte tiene más de 600 MB de espacio en línea porque se genera una red propia de Wi-Fi categoría 6 para transmitir la información. Entonces, está justamente hoy día. ¿Hay más? Claro que hay más. Ya, eso es lo que... ¿Cuándo va a llegar? En su debido momento. ¿Por qué? Que nosotros hoy día estamos también bajo ese punto afianzando nuestros productos. Nosotros no queremos ser una marca que está un año, dos años después se va y deja el mercado y la gente que queda se queda en nada. En el aire. Partamos entre medio nosotros. Hay familia detrás de nosotros, hay familia detrás de las personas que trabajan con nosotros y lo más importante, el cliente. Es bien triste comprar tu producto que en dos años más se va a la marca y después no sabéis qué hacer con el producto. Entonces, nosotros hemos tenido un plan en el cual nos vamos afianzando y que ha dado buenos resultados. Y para eso, estamos introduciendo productos acorde a ese desarrollo. ¿Caché? Ahora, tuvimos una experiencia con el IK80. Ya, lamentablemente no pudimos participar. Pero hace dos años. Hace dos años tuvimos el IK80 acá en Chile. Muy buena recepción. Ojo, que el IK80 es una de las cámaras más galardonadas también dentro de la serie de los móviles. Bien, trabajábamos con 6, trabajábamos con una extrería 6 que no es menor. Tenemos nuestros propios chips. El VCS que hoy día se incorpora en la serie B. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, estuvimos presente. ¿Volveremos a estar más adelante? Sí, ¿por qué no? Siempre una poseería. Claro. Pero sí te puedo decir que dentro de todos los móviles, entre ellos el Smartwatch, yo creo que se pueden venir cositas por ese lado. Qué bueno, sí, qué bueno que se vayan a... Mira, no confirmo ni desconfirmo. No, pero... Pueden venir cositas. Puede. Sí. El factor sorpresa siempre se agradece porque, oye, qué lata llegar a un evento y uno ya llega todo spoileado. Qué lata. Es mucho más agradable llegar a un evento y que te pillen así desprevenido de cualquier cosa y tú disfrutes el evento de inicio a fin y que te llenen de sorpresa en todo momento. Como decía, más guay a usted siempre le interesa. Exacto. Es lo mejor. Sí, así que Felipe, ahí, Felipe Moneda, chiquillo, se vienen cositas. Se vienen cositas. Atento con eso. Bueno, oye, Felipe, te quiero agradecer el tiempo, el espacio. Muchachos, la invitación está hecha. Nosotros ya hemos hecho unboxing y review de los productos. Lo que le hemos dicho en el fondo es cierto. Estamos muy sorprendidos de los resultados que tenemos con los teléfonos. la experiencia es totalmente distinta, diferente a lo que hemos visto en estos momentos con otras marcas y evidentemente la única forma de vivirla es comprándolo, experimentándolo, pero una experiencia que nosotros creemos que vale la pena y la cual no se van a arrepentir. Yo sigo insistiendo, el V30 hasta el momento ha sido uno de los mejores smartphones que yo he probado desde hace mucho rato que no tenía una buena experiencia con un smartphone que me dijera, oye, esto es novedoso, esto es distinto, esto es diferente. Bueno, Felipe, ¿quieres decir algo? Antes de irnos, te invito a que nos saquemos una fotografía con el selfie gran angular del V30. Mira, yo soy de brazos cortos y salimos los dos. Ahí está. Maravilloso. Maravilloso. Así que de verdad, gracias a ti por todo. Gracias por considerarnos por la oportunidad. Nos vemos en cualquier otro momento con otro video. Cuídense, un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Chau.